En el municipio de Andes, los espacios deportivos para realizar deporte grupal continúan cerrados, debido a los focos de aglomeraciones que se presentan en estos eventos. Nosotros hemos permitido reactivar la mayoría de las actividades económicas. Cuando hablamos de actividades físicas en conjunto, lamentablemente el gobierno nacional todavía no ha autorizado por una razón, y es por el contacto que podemos tener entre personas. El alcalde también le recuerda a la comunidad que aún se continúa en etapa de aislamiento preventivo obligatorio, y aunque el deporte individual está permitido, el grupal continúa en pausa. Es decir, si fuera por mí, tengan la plena seguridad que ya estaríamos jugando, pero todavía estamos en la pandemia del coronavirus COVID-19, en ese aislamiento preventivo obligatorio, que nos llevan a tomar unas medidas que en este caso no son las mejores, pero que también estamos pensando que es la mejor manera de poder evitar un contagio a cualquier persona en nuestro municipio. Pero aunque el deporte grupal no está permitido, gran parte de la comunidad andina se ha sumado a practicar deporte de manera individual, ya sea caminar, trotar, montar en bicicleta o por medio de las clases virtuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!